Él es bueno, Él es bueno, Aleluya Extiende tus manos y adórale Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar frente a Ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con Tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, puedo imaginarme Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por Ti, mi Cristo, o en silencio quedaré Y estaré de pie en Tu gloria, o me tendré que rodear Cantaré, Aleluya, quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme, puedo imaginarme El día que yo me arreflejo del Hijo de Dios Puedo imaginarme y una eternidad para siempre Solo adorar, puedo imaginarme Solo imaginarme Levanta tus manos y declara Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Danzaré por Ti, mi Cristo, o en silencio quedaré Y estaré de pie en Tu gloria, o me tendré que rodear Cantaré, 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 Aleluya Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Rodeado de Tu gloria, que sentirá mi ser Y estaré de pie en tu gloria, que sentirá mi ser Y estaré de pie en tu gloria, que sentirá mi ser Y estaré de pie en tu gloria, que sentirá mi ser Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme Una eternidad para siempre Solo adorar Puedo imaginarme Deseamos ese día que llegue el Señor y adorarte Cara a cara Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme